Puedan ser parte de este mes de la juventud 2024, el día de hoy estamos iniciando, van a ser todo el mes del 1 de agosto al 3 de septiembre de actividades continuas, son actividades recreativas, culturales, deportivas, académicas, pues todas son estructuradas con el objetivo de que nuestros jóvenes puedan aprovecharlas, participar y desarrollar a lo máximo sus talentos y su potencial y también que podamos ofrecerles espacios sanos, espacios libres de violencia y espacios donde ellos puedan formar parte de una comunidad muy grande que está siendo el ITJ, que es una comunidad de apoyo mutuo donde ellos pueden encontrar diferentes oportunidades para mejorar su calidad de vida. ¿Dirección electrónica para que los consulten? Sí, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, todas las convocatorias van a ser digitales a partir de ahorita, de hecho ya están arriba, y también para que puedan acceder a sus boletos para el concierto de Río Roma, son de manera digital también a través de nuestras redes sociales. ¿Tiene previsto finalmente cuántos jóvenes podrían participar conforme a experiencias anteriores? Estamos esperando impactar a más de 15 mil jóvenes en este mes de la puesta. ¡Gracias!